... Esta es una, bueno, pasada... ...yo no soy profe de arte, pero es barroco, se ve claramente además... ...esta plaza, las escaleras, las escaleras barrocas se caracterizan por no bajar a donde tienen, a donde quieren ir... ...no que andan siempre dando vueltas aquí para allá, como son estas escaleras, en lugar de bajar directo al sitio... ...y después, bueno, la iglesia, habitualmente las ventanas de la iglesia suelen ser rectangulares o circulares... ...o a veces, pues, combinación de amas, arcos de... bueno, las góticas son arcos de puño, tienen arcos de puño... ...pero es una ventana que en forma tiene. Esa ventana. Óvalos. ¿Qué forma geométrica es? Un óvalo. Es circular. Circular. Es circular. ¿Tú juegas al fútbol? No, 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 no. No, creo. Digo, no, no. Un óvalo. Matemáticamente, eso es una elipse. ¿Eh? Un elipse. Ahueva, ahueva. Ahueva. Una elipse es, para que nos hagamos una idea, la forma que tienen las lonchas de chorizo, si en vez de cortar así cortamos un poco, con algo de ángel. Si sesgamos un poco el corte, desde el punto de vista estricto no sería, porque sería un cono, no un cilindro, pero bueno, básicamente. Entonces, es un elemento bastante opusual en las iglesias. De hecho, si vais por Santiago, ahí en la esquema de esta cuesta hay otra iglesia, y veis la ventana que tiene en la façada. El primer problema es, tomamos cada cuadradito de la ventana, vale uno, ¿cuál es el área de esa iglesia? Si cada cuadradito de esos que hay ahí, mide uno, ¿cuál es el área de esa iglesia? Uno por tres y seis centavos, un por tres y seis centavos. Hombre, con paz. La idea no es una respuesta... Es lenta. No, ya, ya, aquí se te ve mucho más. Treinta y seis centavos. ¿Eh? Ajusta un poquito más. Treinta y seis centavos. ¿Y quién es la...? ¿Quién es la...? Cuarenta y tres, dice. Pero tenéis que... Claro, este es un problema de estimación. Está claro que hay cuadraditos completos y hay cuadraditos que solo se dan parte. Entonces se trata de estimar esta parte grande y esta más pequeña hacen uno. Y cosas así. A ver... Después vamos a ver, vamos a calcular... Vamos a calcular el área con la fórmula del área de la iglesia y a ver qué tal lo aproximamos. Si aproximamos bien, aproximamos regular. ¿Vale? ¿Entonces treinta y tres por la iglesia o no? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Bueno, treinta y cinco, es decir... El más largo es cuatro y medio. El más largo es cuatro y medio. Entonces el área de la iglesia sería pi por cuatro y medio por dos y medio. Lo miráis en el móvil con la calculadora y veis si aproximasteis bien, mal o regular. del más largo es lo disponible. ¿Cuánto? ¿35? Pues da 35 y un poquito más Pero bueno, esta es la... Pero bueno, esta es la...